Hola amigos, acaba de terminar el partido entre Uruguay e Israel. Uruguay es finalista del Mundial Sub-20 y lo es de manera merecida porque la verdad que ha jugado un partido mucho mejor que el de sus oponentes. La verdad que para mí podríamos hablar mucho sobre el partido que ha hecho pero ha habido un punto, ha habido un pequeño cambio, un ajuste que ha hecho Broly durante el partido más o menos en el minuto 15 que me parece que explica todo lo que hemos visto después y lo vamos a ver con detalle. Estas han sido las alineaciones. Por parte de Uruguay hemos visto a Randall Rodríguez en el mejor partido que ha tenido en el campeonato sin duda el portero de Peñarol. Chagas, Boseli, González y Maturro, la línea defensiva de siempre más Chagas por Mateo Ponte. La verdad que el tema de las bajas de Uruguay daría para una edición entera. Después García, Díaz y Sosa en el centro del campo, Santos o de los Santos en una banda, González en la otra y arriba Duarte en frente. Israel ha tenido un equipo muy reconocible con Zarfati en portería, Feingol, Israelov, Lemkin y Revivo en defensa, Matmon y Kanzepolsky doble pivote, Abed un poquito más descolgado, Kalaili y Sibley en las bandas y arriba Turgeman. ¿Cuál ha sido la estructura de Uruguay desde el inicio? Veníamos acostumbrados a un once de Broly basado en un 4-2-3-1 con Franco González teniendo mucho protagonismo en esta parte del campo donde es diferencial. Pero claro, las bajas, las expulsiones, todo lo que está viendo, digamos que ha generado un entorno que no era nada favorable para Broly a la hora de conformar un equipo que tuviera sentido. Lo primero que ha hecho es poner a Chagas como lateral derecho. Buen partido. Uno, si no conociera la realidad, hubiera podido pensar que Chagas es lateral porque ha hecho un gran partido. Evidentemente no es Mateo Ponte, pero ha cumplido con Greces y eso se ha notado. Después, todo lo que necesitas en defensa lo tienes porque está Maturro, porque está González, está Boseli, está Rodríguez. Justo por delante hemos visto a García y en principio la idea de Broly ha sido poner a Díaz y a Sosa como interiores con despliegue, pero sobre todo con mucha ayuda a García. De los Santos un poquito más descolgado, González por esta banda y Duarte arriba. Los primeros 15 minutos han sido para Israel. ¿Por qué? Bueno, porque han metido a Turgeman un poquito más arriba, a Bet más o menos en esta posición y luego han entendido perfectamente que el 4-2-3-1 de Israel se puede acoplar en fase defensiva de manera bastante interesante al 4-3-3 que estaba proponiendo Uruguay. Entonces hemos visto a Kansepolski muy encima de Sosa, a Matmon muy, muy, muy encima de Díaz y entonces esto generaba un entorno donde Díaz estaba prácticamente anulado, donde Sosa estaba cogido. Entonces García no podía, no podía desarrollar su fútbol, no podía salir hacia ningún lado, a Bet muy encima. En ese momento Duarte, que tenía que ir mucho al espacio, se tenía que batir con Israelov y con Lemkin, que han jugado un buen partido, metiendo a Sibley, a Kalahili por ahí y a Feingold y Revivo. Entonces Israel tenía superioridad. Yo creo que hay que señalarlo de esta manera. O sea, cuando salían hasta este punto, más o menos esta que os voy a dibujar, era la línea de compromiso de Uruguay, el punto a partir del cual empezaba Uruguay a presionar en cuanto que la plata superaba esta línea. Pero la salida de Balón era tranquila. Además, una generación de Israel que ya se conoce, que ya lleva mucho tiempo jugando juntos, muy reconocible de lo que vimos el año pasado en Europeo Sub-19. Entonces, con este diseño de partido, en algún momento yo creo que Israel iba a tener oportunidades claras y de hecho las tuvo. Tengo aquí apuntada una en el minuto 23, una mano de mucha calidad de Randall Rodríguez en una ocasión muy complicada contra Abed, que la encontró más o menos en esta parte. Remató, Randall Rodríguez rechazó y se fue hacia el córner. Esa rechaza es importante porque si la dejas muerta puede aparecer un jugador aquí, pero si la alargas hacia atrás hay menos posibilidades. Entonces, ya en ese punto se veía que había que hacer algo, había que tocar algo. El esquema no estaba funcionando. El principal problema que yo vi era Franco González porque es un jugador que necesita estar aquí, aunque arranque de banda. Puede arrancar por la derecha, por la izquierda, luego explicaremos, pero necesita terminar aquí. Necesita estar rondando el área de peligro. Y entonces, Revivo lo estaba haciendo muy bien y también andaba un poquito mosca porque tenía que retroceder bastante para ayudar a Chagas contra Sibley, que es un gran jugador. Entonces, básicamente lo que hacía Franco González era venir por aquí, doblar por fuera y quedar aquí. Pero claro, Franco González instalado en una banda no aporta nada, no es lo que tiene que ser. Tiene que hacer el giro para volver o tiene que directamente trazar la diagonal porque es aquí donde es letal. Ya sabéis, para mí es uno de los mejores jugadores de este campeonato sub-20, sin duda, Franco González. Pero yo creo que en este punto Marcelo Broly entendió que su equipo no estaba consiguiendo lo que él quería, que era básicamente llegar a esta línea, que era percutir a la espalda de los Santos, con Duarte, con González. Eso no estaba pasando. Israel estaba teniendo superioridad. Entonces, más o menos en el minuto 15 aproximadamente, se vio cómo dio la orden y Uruguay cambió de estructura. Pasó a un 4-4-2 donde Duarte era la punta. Vamos a borrar esta línea de compromiso. Donde González se vino mucho más al medio. Sosa se soltó hacia la banda. García dio un pasito hacia adelante. Díaz dio un pasito hacia atrás también y de los Santos más metido por aquí. Esto acabó por completo con Israel. Israel yo creo que tenía el partido muy preparado para tratar de adaptarse a un 4-2-3-1 o a esta interpretación, a este 4-3-3. Pero en cuanto que ya es García el que aparece por aquí, Cancepolski no sabe si irse con Sosa, si quedarse con González, si volver. A partir de aquí vimos a Matmoni y a Cancepolski muy abiertos prácticamente por cualquier parte y eso hizo que el fútbol, aunque seguía fluyendo en fase de salida de Israel, porque era lo que quería Uruguay, pasara a otra cosa. Y es que a partir de este momento vimos lo que fue para mí una constante en todo el partido, que fue ahora sí Maturro mucho más suelto, Chagas mucho más suelto, Sosa llegando más hacia adentro. Por supuesto, muy importante, González con un espacio muy interesante donde él se puede mover, donde puede ir a la larga, venir a la corta, donde puede combinar, cambiar de frente, conducir, lo que tanto sabe hacer y tan bien se le da. Y a partir de ese punto incluso las carreras al espacio de Duarte y de los Santos que han jugado los dos un gran partido. De hecho, en este punto y con Uruguay metida en este bloque medio-medio-bajo y tratando, insisto, porque esa era la orden, el partido estaba aquí, a la espalda de los defensas y con un zarfati al que le cuesta salir. Minuto 26, más o menos, según tengo apuntado, en un contragolpe fue Chagas el que se quedó o el que consiguió avanzar con la pelota, puso el balón, llegó Duarte, remató y zarfati la mandó a córner, la que fue la primera que tuvo Duarte, que hoy podría haber hecho perfectamente un hat-trick, que ha hecho un partidazo Duarte, la verdad. Si no supiéramos que no es delantero, pensaríamos vaya delantero que tiene Uruguay. Ahí hay una posible reconversión y a partir de este punto yo creo que Israel empezó a minimizarse, empezó a ser cada vez un poquito menos, a irse un poquito más para abajo, mientras que Uruguay ya se encontró. Ya cada vez veíamos más esta versión conductora de González y de Boseli, vaya pareja de centrales, estos pases interiores comenzaban a aparecer, el juego de Uruguay empezaba a fructificar, vimos en el 33 un penalti sobre Duarte que a mí no me pareció penalti, no me lo pareció, yo creo que Duarte pone bastante para caer al suelo y no me parece que se tenga que pitar ese tipo de penalti. Luego vimos en el 36 otra gran jugada en la que Duarte tuvo su segunda ocasión, no vio puerta, pero ya todo había cambiado, ya el 4-4-2 empezaba a carburar de verdad y yo creo que Uruguay estaba en sus mejores momentos. Pero claro, llegaba el descanso 0-0 y en este momento yo no pensé, la verdad os tengo que ser honesto, que Broly fuera a mover nada, porque pensaba, porque lo había leído, que Ferrari no estaba para este partido, que no estaba físicamente, que como mucho llegaría a lo mejor a la final y en ese punto, bajo estas circunstancias, volvemos del descanso y ahí Broly mete a Ferrari y quita a Sosa, lo cual a mí me sorprendió porque si algo había funcionado era precisamente ese cambio, ¿no? Instalar a Sosa aquí, meter un poquito a González en el medio, bueno, metió a Ferrari, una sorpresa muy importante y yo en ese momento lo que pensé es, bueno, va a instalar a Franco González en la media punta, va a sacar a Duarte a una banda, sea la izquierda o la derecha y va a poner a Ferrari arriba. Y no, y esto es lo que me ha gustado de Broly, cuando tenía el partido donde lo quería, cuando estaba en el momento en el que solo tenía que mantener pisadito el acelerador, ir a 80 por la carretera tranquilo sabiendo que en algún momento esto iba a llegar, decidió que no, metió otra marcha más, pisó el acelerador, puso a Ferrari que se le ha visto que todavía no está, eso es verdad, pero bueno, al menos lo ha intentado, ha generado un poquito más de amenaza y ha metido a Duarte como un punta o segundo punta, porque cuando Ferrari iba a buscar Duarte venía en corto, lo mismo también al revés, o sea, me parece que se han complementado bastante bien. Y González a la banda, a mí eso en ese punto no me gustó porque pensé, bueno, si ya ha visto que González en la primera parte en banda no le ha salido tan bien, ¿por qué insiste? Bueno, yo creo que fue básicamente porque Duarte y Ferrari consiguieron presionar con éxito a esta línea defensiva hacia atrás, ya vimos un partido muy alargado y González ya no partía de la misma línea de cal, si tenía que ir a la línea de cal, iba desde su posición, llegaba aquí y luego rebotaba hacia adentro, pero la partida era aquí. De los Santos y González pasaron a jugar mucho por dentro, con Díaz y García en este escalón y ahí sí, Maturro y Chagas muy abiertos, muy arriba y metiendo en un problema, porque claro, los jugadores de Israel son jugadores técnicos, son jugadores frescos de calle, pero ¿qué haces? ¿Te quedas arriba y tratas de buscarle la espalda al lateral o vuelves con el lateral y tratas de ayudar a tu compañero? Es difícil, ¿no? Y ante esto suele ganar la valentía, ante esto suele ganar el lateral que tiene ida y vuelta, que sabe ir, atacar, llegar y luego volver y tener esa responsabilidad y confiar en que sus compañeros le vayan a poder hacer una buena cobertura, ¿no? En la segunda parte yo creo que la superioridad de Uruguay ante Israel ha sido ya totalmente manifiesta, no ha habido mucho más que decir. El espacio ha seguido siendo exactamente el mismo, algo más comprimido, pero ha sido el mismo y lo que os digo, tanto Ferrari como Duarte, aunque Duarte también podía venir en corto, lo mismo para Ferrari, De Los Santos entrando por aquí. Franco González entrando también por ahí, pero es un verso libre, es un jugador que puede prácticamente venir por este sector o puede incluso salir por fuera y volver por dentro, o sea, tiene ambos caminos. Uruguay estaba jugando mucho mejor con Díaz y con García haciendo un buen partido y justo más o menos en este punto Broly hizo otro cambio que fue trasladar a Franco González a esta banda, meter a De Los Santos por este sector y aquí aproximadamente fue cuando vino el gol y vino el palo. En primer lugar hubo un palo de Duarte en el minuto 50, luego hubo este cambio de posición y ahí, minuto 60 más o menos, fue cuando vino el gol de Uruguay en una jugada en la que Maturro se suelta por dentro, llega hasta aquí, dispara, zarfata y toca la pelota, se va al palo, vuelve hacia adentro y ahí aparece Duarte que marca, no a placer porque hay que tirarse ahí. Los jugadores finos, los jugadores técnicos en esas ocasiones a veces no meten el pie y ahí Duarte la verdad que yo creo que metió el pie pero si hubiera necesitado meter la cabeza hubiera metido la cabeza, o sea, hizo el gol porque quiso hacer el gol, porque tenía mayor intensidad y porque tenía mayores ganas de hacer ese gol que los defensores de sacarlo, ni más ni menos, o sea, Duarte hubiera metido el pie ahí aunque hubiera pasado una locomotora y eso es uno de los valores principales de un jugador de selección. En los clubes las cosas son diferentes pero en las selecciones eso distingue los buenos jugadores de los muy buenos jugadores y yo creo que la actuación coral y colectiva de Uruguay ha estado en este punto. Ahora, sí que es cierto que durante todo este tramo, ya después del gol, ahí Uruguay no digo que bajase un poco pero el cansancio comenzó a hacer media, vimos alguna jugada, vimos la entrada por ejemplo de Senior y de Ibrahim en Israel, muy poco más, o sea, Israel al final tampoco nos enseñó mucho más de lo que nos había enseñado en otros partidos que yo creo que lo mejor que tiene es el once titular y luego de ahí hay un bajón de nivel. Hubo también algún cortocircuito porque el entrenador quitó a Matmon que estaba siendo prácticamente su extensión en el campo en este torneo y dio entrada a Benjamin que tampoco es que tuvo demasiada participación y luego no estoy muy seguro, creo que fue a Senior aunque me puedo equivocar la más clara que tuvo Israel en un contragolpe, se quedó mano a mano con Randall Rodríguez que tuvo una parada muy, vamos, heroica, yo la definiría así porque Senior se quedaba mano a mano, minuto 83 o 84, una cosa así y había que salir, había que mantenerse de pie, había que aguantar la carrera del jugador de Israel lanzarse a los pies y acertar porque no es sólo el gol, es que puedes cometer un penalti que te meta en un problema muy complejo y Randall Rodríguez la verdad que rindió muy bien, las paradas que han necesitado hacer las ha hecho, ha sostenido a su equipo, sigue teniendo las falencias que ya hemos dicho pero es un jugador en pleno crecimiento y que me parece que forma parte de una gran generación de Uruguay que es lo que estamos viendo no sólo por el resultado porque puedes ganar, puedes empatar o puedes perder, es que Uruguay está compitiendo y esa para mí es la clave más importante de todo lo que os podemos decir porque esto va de generar jugadores que para el futuro puedan representar con éxito al país, a la selección en cuestión y yo creo que más allá del paso a la final que es una gran noticia que es merecido porque esa es la verdad, ya sabéis que aquí en la locura de Bielsa hemos seguido el mundial de Uruguay desde el primer partido, hemos analizado todos y cada uno, los tenéis todos en el canal, para mí ha sido merecido que Uruguay llegue hasta aquí, es una selección que en primer lugar juega bien al fútbol, en segundo lugar sabe competir y en tercer lugar sus jugadores yo creo que verdaderamente sueñan con hacer algo grande con su selección, se les ve en la cara, se les ve a ellos, al cuerpo técnico, a la afición que hay en la grada allí donde van y la verdad que todavía no sé quién va a ser el rival porque estoy grabando esto justo después del partido, no sé si será Corea del Sur o será Italia, prepararemos un vídeo por supuesto, vamos a hablar de la final del mundial sub-20, ese vídeo lo tendréis ya el lunes porque no lo podré ver en directo, lo veré en diferido a la mañana siguiente pero el lunes tendréis ese vídeo sobre Uruguay, espero que contando que Uruguay es campeona del mundo sub-20. Así que nada, esto es un poco lo que os puedo comentar, Uruguay está merecidamente en la final, si os gusta el contenido, si os gusta el seguimiento que le hacemos tanto a la selección de Uruguay como a todo el resto del fútbol y que solo hablemos de fútbol ponme un me gusta, suscríbete, ponme un comentario, si estás suscrito dale a la campanita para enterarte de todos los vídeos que vamos subiendo y nada, muchísimas gracias de verdad de todo corazón por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.